El plan es que... ¡A partir, madre! Esperaba tener mejores aliados. ¿Realmente debo luchar con un pez subdesarrollado a mi lado? Sí, qué pasado de largo. Ay, maldita sea. Ya escuchen o van a valer madre de nuevo. ¡El que llegue más rápido a la misma torre es el Masking! ¡Nadie podrá detenernos! ¡Carajo, que no! A ver, cuarteto de imbéciles. No vamos a lograr nada si siguen ignorando el plan. Le prometí mi lealtad a Kerrigan, no a ti. ¿Eso qué? Yo digo que todos hagamos un picnic a una distancia peligrosamente cerca de la torre. ¡Ay, me lleva la chinga! Bueno, ¿ya? Ok, ya. ¡No mames! ¡No puede ser! ¡No puede ser!